Medios de comunicación vieron a conocer un dato demoledor. De acuerdo a cifras oficiales, el gobierno de André Manuel López Obrador ya rebasó el número de muertos del gobierno de Calderón. Y por mucho. Miren, aquí les presento esta información que da cuenta de ello. Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2023, México ha registrado un total de 156,136 casos de homicidio. Esta cifra posiciona al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador como la administración que acumula más asesinatos, superando los máximos históricos de presidentes anteriores. Así. Eso es lo que tenemos. Eso es el resultado de la 4T en materia de seguridad. Si nosotros recordamos, si nosotros recordamos, por ejemplo, podemos ver lo que el presidente ha estado presentando en su mañanera de la tabla de los homicidios dolosos. Y por ejemplo, tiene Calderón 120,000 y subió mucho con respecto a los 60,000 de Vicente Fox. Después subió a 156,066. Y bueno, este dato no está actualizado en lo que presenta el presidente. Pero ya era una cosa que tarde que temprano ya estaba muy próximo a darse. Y ya el gobierno de López Obrador rebasó. Rebasó los homicidios. Incluso ya los de Enrique Peña Nieto, que ya eran más que los de Calderón. Ya rebasó. Ya rompió el récord. El gobierno de López Obrador. ¿Dónde estuvo todo el movimiento? Ya lo he planteado en comentarios anteriores. Pues estuvo en que, pues sí, si bien la tendencia, que es de lo que hablan ahora, la tendencia, pues ya es a la baja. Pero sigue estando en el punto más alto. Y algo que dista mucho de lo prometido por López Obrador en su momento de pacificar el país en seis meses. Y yo sé que todo el mundo, siguiendo el show manipulador de López Obrador, pues agarran y dicen. No, pero es que esto es consecuencia de la guerra de Calderón. Perdón. Entró el presidente López Obrador prometiéndolo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con una estrategia que incluía dos ejes. Uno, el de la creación de la Guardia Nacional. Y el otro, la dispersión de los programas sociales. Y total que ninguna de las dos cosas ha servido para que no, para que no continúen las masacres y los asesinatos en el país. No ha servido. Y aquí es bien interesante porque, fíjense, cuando López Obrador ha salido con ese show para manipular, haciendo el planteamiento de que ya disminuyeron la tendencia. Perdón, con todo respeto, su movimiento, señor López Obrador. Su movimiento. Del cual vino su partido. Por el cual usted se hizo presidente. Acusaba a Calderón de asesino. ¿Por qué? Por las 100.000 muertes. Así decía. Porque lleva más de 100.000 muertos en su sexenio. Así era, en términos generales, la respuesta. Lo que se inyectó por parte de su movimiento a millones de mexicanos. Calderón asesino. ¿Por qué? Porque ya van más de 100.000 muertos en su gobierno. Porque dejó más de 100.000 muertos en su sexenio. Calderón asesino. Así era como se daba en el movimiento. Fíjense la manera de manipular con la indignación ciudadana. Por eso les digo, este dato demoledor nos ayuda a reflexionar muchas cosas. No solamente Morena nos ha fallado como partido. Y lo digo en términos de democracia. ¿Por qué? Porque en Morena comenzaron a hacer de lado incluso la decisión de sus militantes para llevar a cabo encuestas. Y de esa forma elegir candidatos para que quede el cuatismo, expriistas, expanistas. Y sigan llegando a los cargos de gobierno y a los cargos públicos. Pues las mismas, pues las mismas lacras de las que ellos, de las que ellos, los de Morena, se quejaban. Y que les abren la puerta de par en par haciendo de lado a los militantes. Haciendo de lado. Pues ahora sí que a los que deberían, a los que deberían elegir en un partido político. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea de las encuestas. Nada más antidemocrático. Puesto que como les he dicho muchas veces, y es una verdad, ustedes lo pueden leer y lo pueden corroborar. En cada encuesta que vean, chequen la metodología y ahí mismo está revelado. Las encuestas solamente manejan una opinión minoritaria. Así, una opinión minoritaria. Y sobre eso dicen que es democrática la elección de candidatos. Cuando ni siquiera los militantes del partido lo pueden hacer. En materia de democracia, ha fallado Morena. ¿Ha fallado quién? También López Obrador. Él mismo presume que gracias a ese método de encuestas se ha evitado pleitos a la hora de la elección de candidaturas. No es cierto. No es cierto. En su momento, para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues hubo ahí el mismo Fernández Noroña. Se quejó de que prácticamente lo hicieron ahí a un lado. Ahora también Fernández Noroña se queja de que lo están haciendo a un lado. O sea, los pleitos allí están. Los pleitos allí están. Y la militancia del partido, la que ha apoyado, la que desde que era movimiento apoyó, no es la que decide qué candidato queda. Democráticamente ha fallado, pero también ha fallado en cuanto a el engaño que se hizo de una supuesta indignación. Que ahora no se ve. A pesar de que ya rebasó por mucho los muertos de Calderón, ya empezó a rebasar los de Peña Nieto, que eran más todavía que los de Calderón. Ya los rebasó el gobierno de López Obrador. No obstante de que él había prometido pacificar el país en seis meses. Toda esa indignación, toda esa indignación inyectada por Morena para que acusando de asesino a Calderón. Ahora está completamente callada, completamente callada y es en el mejor de los casos, porque en el peor. Los de Calderón buscan defender con el show trazado por López Obrador de las tendencias. Lo que los números no mienten y nos demuestran. Ya son más los asesinatos en este gobierno, en el gobierno de López Obrador. Son más los asesinatos. Y además la delincuencia ya no solo es como antes, que ya sea por medios de comunicación o redes sociales nos enterábamos. No, ahora la violencia se siente. Se siente en las calles. Ya no digamos en las calles de la Ciudad de México o del Estado de México, sino hablemos de las calles de Zacatecas, gobernado por Morena. De Michoacán, gobernado por Morena. De Guerrero, gobernado por Morena. Una de las alcaldes en la Ciudad de México es la que todavía conserva Morena, que perdieron un montón en la elección del 2021. Es Iztapalapa. Ahí es violencia. Hablar de Iztapalapa, hablar de Cláhuac. Es violencia. O sea, fíjense cómo toda esa indignación y supuesta solidaridad con los hermanos que sufren la violencia de Calderón, ahora que es la violencia de Obrador, callados, ya no dicen nada. Cómo estaba Duro y Dale, uno de los matraqueros mayores de López Obrador y la Cuarta Transformación de Pimeno Ibarra. Cómo estuvo Duro y Dale, diario, pase de lista por los 46 normalistas desaparecidos. Pase de lista. Y ya el pase de lista se acabó. El gobierno de López Obrador no ha resuelto el asunto de los 46 normalistas. Siguen los padres sin saber lo que han querido saber. ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué fue de sus hijos? Sigue lo mismo. Pero ahora sí, se acabó la indignación. Ahora ya no hay pases de lista. O sea, Morena y la Cuarta Transformación nos han fallado en cuanto a que la manipulación tan grande que se hizo creó un sentimiento que sumado al de la situación económica, sumado a los resultados que dejaron los gobiernos anteriores, al resentimiento hacia los gobiernos anteriores. Entonces, la inyección constante del calderón asesino solamente sirvió para que les llegaran votos. Porque ya una vez que llegaron al poder, simple y sencillamente no dan resultados ni a lo que más inyectaban ellos de indignación, que era lo de los 46 normalistas de Ayotzinapa y que se acabaran los asesinatos. Y no me pongan a mí de pretexto, como dice Obrador, es que es la inercia que nos dejaron. Ah, pues sí, estaba consciente de la inercia porque lo prometió, número uno. Número dos, dijo que para llevar a cabo esa pacificación del país necesitaba una Guardia Nacional. Y ahí está su Guardia Nacional, que se creó. Fíjense. Se necesitaba, que se necesitaba los programas sociales. Están en sus programas sociales. Y sin embargo, no se pacificó el país. Va para peor. Y es lógico. También hay que partir de una realidad inminente que nunca menciona López Obrador. Bueno, a ver, ¿de qué sirve que a los adultos mayores les des una pensión universal si no hay medicinas en el sector salud? Si no hay atención, si cuando va un adulto mayor que está, que se siente mal, resulta ser que tiene que ir dentro de tres meses o hasta un año para que le den cita. Ante la enfermedad que padezcan los adultos mayores, no les va a quedar de otra más que gastar. Más que gastar en comprar medicinas y en atención privada. ¿En qué termina convirtiéndose el tan uf, cacareado apoyo a los adultos mayores en la mayoría de los casos? Pues termina utilizándose para suplir la incapacidad del gobierno en cumplir lo que le prometió al pueblo de un sistema de salud como el del primer mundo. Que sigue siendo parte de sus promesas nada más. Y así como eso, más cosas, ¿no? Más cosas. Que ha fallado López Obrador. Me acuerdo yo que en las mañaneras él mismo decía que apoyo a los jóvenes aunque nos quedemos sin camiseta. Sin embargo, en el nivel superior, en el nivel superior no hay apoyos de las becas que se dan en el nivel medio superior para abajo. En el nivel superior no las hay. ¿Qué pasó con quedar sin camiseta? Pues fue parte del show. Entonces, ¿nos ha quedado mal López Obrador y Morena? Cuando el propio López Obrador ha cambiado de opinión. Primero la queja constante como parte de esa campaña de manipulación de ellos. De los muertos de Calderón, de Calderón asesino, de que por eso, de que no se debe militarizar el país. Él mismo lo decía. El ejército no debe suplir la incapacidad de la autoridad civil. Pero cambió de opinión. Ah, sí, cambió de opinión. Pero para la gente y los matraqueros. Un ciudadano, una persona, un comunicador o quien sea, que ante el cambio de opinión de Obrador, ¿sabes qué? Pues a mí me parece mal que el presidente prometa una cosa y después cambie de opinión. Tú eres traidor, eres traidor. No, no, espérate. El que traicionó primero fue López Obrador. Porque gracias a planteamientos como ese se hizo llegar votos. Y a la mera hora cambió de opinión ya cuando llegó al poder. Eso es una traición a la gente. Eso es una traición a los militantes. De su propio partido y de su movimiento. Pero fíjense a qué grado, a qué grado llega la manipulación. Que este dato demoledor, que da cuenta de que es el gobierno récord en homicidios, el de López Obrador, aún así en las encuestas sigue apareciendo que López Obrador tiene preferencia del 60%. ¿Dónde carambas? Fíjense lo que puede hacer la manipulación. Lo que puede hacer la manipulación en las redes sociales. Por eso él mismo decía benditas redes sociales. Claro, porque le sirven a su manipulación al pueblo. Fíjense qué grado llega el poder de esa manipulación. ¿A qué grado ha llegado? Que la indignación natural por los mexicanos que están sufriendo la violencia prácticamente ha desaparecido en los que en su momento recriminaban la violencia. Acusaban de asesino a Calderón. Y ya desapareció. Ya todos esos mismos callados ahora. O defendiendo los datos de la... Fíjense qué interesante. De la... De que ha bajado y de que la tendencia ya ha disminuido. Fíjense, en aquellos años ustedes le podían preguntar. Ustedes le podían preguntar a cualquiera del movimiento de López Obrador. Se los digo porque yo estuve ahí. Y yo apoyé. Me arrepiento. La verdad, me arrepiento. Pero yo apoyé. Y yo les preguntaba. Cuando iba a los mítines. Oye, que Calderón asesino. ¿Por qué? Porque lleva más de 100 mil muertos. Fíjense cómo en ese tiempo no hablaban. No hablaban de que, ¿sabes qué? Fíjate que con respecto a Sevillo se duplicó la tendencia. Nunca se habló de tendencias. Se habló del número de muertos. Lleva más de 100 mil muertos. Punto. Ahora, ahora. No, pues como el presidente ya dijo que está disminuyendo la tendencia. Ah, pues no importa. Que ya son más muertos que con Calderón. Prueba inequívoca de que todo ese clan solamente nos manipuló. El clan, el clan de dirigentes de ese movimiento, lo único que hizo fue manipularnos a los mexicanos. En todo sentido. Porque ya ellos mismos lo demuestran al no indignarse por el alto número de muertos que ahora hay. Porque ahora ya están ellos en el cargo, ya son parte del gobierno rico con pueblo pobre que vivimos en México. Y si no me lo creen, no más denle una vuelta, denle una vuelta a los portales, al portal de transparencia y chéquense los sueldos de los diputados, de los senadores, su sueldo del presidente, aunque se lo bajó. Pero es sueldo de rico, son sueldos de ricos. Así, aunque ellos digan, no, 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 los sueldos de ricos son los de la Suprema Corte. No, señor, un sueldo de más de 100 mil pesos en este país es un sueldo de rico. No nos quieran ver la cara. Seguimos con gobierno rico y pueblo pobre. Seguimos peor. Seguimos con gobierno rico, potentados multimillonarios que no tienen llenadero y pueblo pobre. Estamos igual. Y en violencia estamos peor. Porque son los números los que en verdad no mienten. Y esta información que se ha dado a conocer son datos oficiales. Y todavía le falta año y medio. Todavía falta ver cuánto más se acumula a ese récord histórico. Que de manera lamentable acaba de romper el gobierno de López Obrador. Entonces fíjense en todo lo que nos han fallado. Y cualquiera puede pensar cómo es posible que nos fallen en tantas cosas. López Obrador prometía cambio del modelo económico. El modelo económico sigue siendo neoliberal. Todavía habla. Todavía llega a quejarse de los potentados que se sentían ambos y señores de México. Cuando esos cuates siguen ganando millones de pesos al día. Así. ¿Qué acaso cree López Obrador que por esta puntada que se aventó de aventarle elementos de la marina a Ferrosur, empresa de Germán Larrea? Ya con eso, con eso, vamos a empezar a decir a los mexicanos. Mira, mira cómo si no está de acuerdo con los potentados. Porque él va a parar primero a los pobres. Eso es parte de sus shows, de sus caprichos que él quiere, aunque se quede sin nada. Tanto él como el país. Ya se echó a perder la venta de City Banamex. Todo fue que empezó a meterse. Todo fue que empezó a meterse el gobierno de López Obrador en el asunto. Y terminó por acabarse. Por acabarse ese proyecto de venta. O sea, ¿qué dejaría en impuestos o en dinero al gobierno? Y se acabó. O sea. No, 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 señores. Nos han quedado mal por todos lados. Por todos lados nos ha quedado mal el partido. Como partido. Como movimiento. Y como autoridad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y aquí la pregunta cabe a ver qué tanta capacidad tiene el pueblo mexicano. El considerado pueblo bueno y sabio. Qué capacidad tiene de sacudirse esa manipulación. Y votar en consecuencia. Eso es lo importante. Votar en consecuencia. ¿Volverá volverá todos aquellos que de buena fe creyeron a grado tal de que terminaron siendo las víctimas de la manipulación de López Obrador y su clan? A grado tal de que perdieron ese sentimiento de solidaridad para quienes sufren la violencia. ¿Podrá recuperarlo? ¿Podrá recuperarse algún día? Yo estoy convencido de que sí. Pero lo primero es que se sacudan. Se sacudan esa... Salgan, sí, se sacudan esa manipulación. Salgan de ese retargo de manipulación y despierten. Si es cierto que los gobiernos del PRI del PAN se la pasaron engañando al pueblo de México. Como es cierto que esta 4T y López Obrador siguen engañando al pueblo de México. Y los números son los que lo demuestran. Más allá de los choros que se avienten en la presidencia, que se avienten los demás en acusaciones y aquí y allá hay que... Caramba. Tan fácil, amigos. ¿Quién te está gobernando ahora? ¿Estás mejor ahora? Vota en consecuencia. No estás mejor ahora que antes. Vota en consecuencia. Lo que no se vale es que tú, ciudadano mexicano, externes, pongas tu voto de manera inconsciente porque estás manipulado. No, no, no. La gente no debe de dejarse manipular por nada y por nadie. Y como lo comentaba en un programa anterior, es lamentable que nos pongan en una situación en la que, pues nomás hay este malo y este otro malo. Este que te engañó por años y este que te está engañando ahora. Nada más por estos proyectos es por los que puedes votar. Pues ante esa situación, amigos, lo único que hay que hacer es aplicar lo que ya ha aplicado el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Votó en contra. De PRI y de PAN para que iniciara lo que nos prometieron de cambio. Votó en contra. Ay, pero es que si ahora votas en contra de obradores, votar por ellos para que regresen. Sí, sí. Pero regresan. Regresan. Sabiendo que hay un pueblo, ahora sí, que con votaciones masivas y contundentes, quita y pone. Quita y pone. Y que si no, y que si tú no le gobiernas y le das resultados al pueblo, en la siguiente elección te vas. Y para eso, primero hay que sacudirse la manipulación y que cada quien, cada quien evalúe su poder adquisitivo, su entorno. Su entorno, donde vives, qué tal están las cosas de la violencia, qué tal, qué tal le va a tu familiar, adulto mayor o menor o quien sea, qué tal le va a tu familiar cuando va a un hospital público a ser atendido. Le surten las medicinas que necesita. O sea, todo eso es lo que tenemos que hacer. Hacer cuentas, hacer números. Los números son los que nos dan, los que demuestran la realidad. Y mi mente. Hagan cuentas. Conto hoy lo que reciban de apoyos de las, de los programas sociales, de las limosnas disfrazadas de pensión y todo eso. Hagan cuentas. Están mejor que antes, voten en consecuencia. Están peor, voten en consecuencia. Pero no caigan en las garras de la manipulación. El presidente nos ha fallado. Como presidente y como líder. Porque ha traicionado. Lo que él mismo, lo que él mismo prometió, lo ha traicionado al cambiar de opinión y al no cumplir. Morena. Morena nos ha fallado. Y desde hace mucho. Nos ha fallado. Porque no es democrático. Elegir candidatos por encuestas. En vez de que la militancia, que es la que se ha partido el lomo en los mítines, en las movilizaciones, en las marchas. Resulta ser que no es la que decide los candidatos de su partido. Ha fallado en lo democrático. Y ambos, López Obrador y Morena, han fallado de la manera más brutal al manipular a millones de mexicanos aprovechando una herramienta importante llamada redes sociales. Y si los mexicanos, y si los mexicanos, no le metemos un calambre a Morena y a López Obrador. Prepárense. Porque esto va que vuela para autoritarismo y dictadura. Gracias a todos por haberme acompañado en este comentario. Estén pretendiendo desde el próximo. No olviden dejar su like. Dejar sus comentarios. Visitar y compartir este canal en YouTube. También los invito a que dejen... A que le den click a la campanita cuando se suscriban. Para que reciban cada comentario nuevo. Y los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio. Ahí en la descripción de cada video. Encontrarán las opciones. Que Dios me los bendiga. Pásenla chévere. Y nos vemos.